intentamos de hacer, que pensamos de hacer, que cada uno, en cierta, digamos, una vez del mes, se presenta resultados nuevos en nuestra área, que se busca en Arcaiven, por todos lados, en revistas, todo esto, y esperamos escuchar algo interesante. En el que adelante. Bueno, este, buenas tardes, días, bueno, buenos días. Gracias. Este, bueno, yo les voy a presentar dos artículos que me parecieron interesantes, son, ambos son del mes pasado, uno sí está publicado, el otro solo lo encontré en el Arcaive, no sé si está en proceso de revisión, este, o ya esté aceptado, en realidad no sé, este, pero este primero sí está ya publicado, está publicado en el 21 de marzo, ya tenía un año ahí los pobres, esperando a que se los, que se los aceptaran. Y, y habla, bueno, el nombre, pues ese, muy genérico, ¿no?, de Arcaive Properties, o de, aquí lo interesante, lo que yo voy a, lo que me pareció interesante era, fue el dominio, que es el polidisco simetrizado, este, la, el, incluso el nombre y todo se parece a, al, a lo que ya se, bueno, de, vamos a ver que, que intentan imitar casi todos los resultados de las, de, el espacio de Hardy clásico, ¿no?, de la circunferencia y del disco, entonces, gran parte de lo que voy a hablar de esto va a ser solo notación y definiciones para poder hablar de los, de los resultados, y, y al final voy a hablar un poquito de, de lo que se sabe, bueno, lo que se sabe de los, del polidisco simetrizado, de este dominio, que puede ser, lo que yo creo que puede ser interesante para, para aquí, para, para nosotros, para el ambiente, como decía el doctor, entonces, este, bueno, voy a comenzar con, ¿qué es el polidisco simetrizado?, vamos a, a considerar D fijo, que va a ser la, la dimensión de, del espacio en el que vamos a estar trabajando, y vamos a definir estas funciones, que me llaman funciones simétricas elementales, que las denotamos por S sub J, J va desde 1 hasta D, y están definidas de, de esta forma, son las sumas de los productos, de las combinaciones, de los elementos, de, del número complejo, ¿no?, o sea, de, de dimensión D, o sea, bueno, solo, solo como, como ejemplo, por ejemplo, si, si estamos hablando de, de dos dimensiones, S1 sería, Z1 más Z2, y S2 sería, Z1 por Z2, ¿no?, si estamos hablando de tres dimensiones, S1 sería, Z1 más Z2 más Z3, S2 sería, Z1 más Z2, más Z1 más Z3, más Z2 más Z3, y S3 sería, Z1 por Z2 por Z3, ¿no? Lo siento, Enrique, no escuché bien, S2, ¿cómo? Ah, serían las combinaciones, por ejemplo, Z1, Z2, Z1, Z3, y Z2, Z3, la suma de las tres. Entonces, este, también consideramos este mapeo, que le llaman el mapeo de simetrización, es, precisamente, en cada una de las coordenadas aplicamos las funciones simétricas elementales. Entonces, el polidisco simetrizado, bueno, vamos a usar dos notaciones diferentes, al parecer es algo estándar aquí, este, entonces, el polidisco simetrizado, abierto y cerrado, se va a definir como, el abierto, con esta G sub D, va a ser la simetrización del polidisco de dimensión D, y el cerrado va a ser la simetrización del polidisco cerrado, que coincide con la cerradura del polidisco simetrizado abierto, ¿no? Y los elementos del polidisco simetrizado se van a anotar de esta forma, por una razón que voy a mencionar ahorita. No va a ser muy clara, solo va a ser un ejemplo muy simple, pero, pues tiene un poquito de sentido, ¿no? La última variable, que es el producto de todas las variables, este, de alguna forma, guarda relación con todas las demás, y se puede caracterizar en términos de las otras. Enrique, tengo una pregunta. Digamos que tú vas a considerar funciones simétricas, la dimensión como espacio lineal es mucho más grande que D, para D grandes. Pero si vas a permitir, digamos, multiplicación, aparece mucho menos independientes. ¿Cuál es la dimensión de estas líneas? Dimensión como... Es que, bueno, que yo sepa no es un espacio vectorial, o a qué se refiere con dimensión. Ah, ok. Ok, solamente... Pero puntos de esta línea es polinomios simétricos, funciones simétricas. Ajá, sí, bueno, sí, exacto. O sea, como que las funciones estarían descritas en términos de polinomios simétricos. Ajá, sí. Y, obviamente, pues se oye muy extraño, ¿no? El dominio, y la verdad es que es difícil imaginar pues funciones, así como en general, ejemplos muy específicos, que no sean los clásicos, ¿no? Por ejemplo, las funciones simétricas, ¿no? Que usted mencionaba, pues son los ejemplos más sencillos. Entonces, un caso que es el original, y que es mucho más simple, es el del bidisco simetrizado. Ajá. Que lo denotamos como G2. Y este, pues sí se puede escribir de forma explícita, ¿no? O sea, son todos los pares ordenados en los que las primeras... La primera componente es la suma, y la segunda es el producto. Ajá. Entonces, al parecer, originalmente, nació de un problema de control robusto, que se llama de musíntesis. La verdad, desconozco de todo este tema. Pero lo que vi, y que me pareció interesante, bueno, si puede servir un poquito como motivación para ver por qué aparece este dominio, es que en estos tipos de problemas se estudian lo que ahí se le llaman la bola espectral unitaria, que es el conjunto de todas las matrices 2x2 con radio espectral menor o igual que 1. Entonces, resulta que una matriz pertenece a esta bola espectral unitaria, si solo si el par dado por la traza y el determinante están en el bidisco simetrizado. Ajá. este... Bueno, como que ahí aparece una... pues un... como un poquito de motivación, ¿no?, acerca del bidisco. Este... y pues ya después la generalización a n dimensiones, ¿no? Ajá. Y, bueno, en el artículo se hace referencia de que se ha demostrado que el bidisco simetrizado posee una rica teoría de funciones holomorfas y de geometría y teoría de operadores, este... que no puse aquí. Y ahí vienen bastantes referencias en el artículo. Y lo que les comentaba es que, bueno, por ejemplo, para el caso del bidisco, ya existe una caracterización de los elementos del bidisco dada por Agler y Jung. Este... Eh... Dos elementos... Bueno, un elemento está en el bidisco simetrizado cerrado con P... igual que 1 si existe un beta en el disco cerrado tal que S se puede escribir de esta forma. Entonces, también existe una caracterización de elementos de los polidiscos simetrizados para la dimensión D en general. Entonces, eso motiva la notación, ¿no? porque escribirlo así como las primeras D menos son coordenadas con esta S y la última con P. Es eso. Solo como... como... viendo el caso del bidisco. Y espero que esta imagen clarifique un poco cuál es la idea. Obviamente, el bidisco simetrizado pues no lo podemos graficar porque está en R4, está en C2. pero, por ejemplo, si consideráramos el bidisco real, o sea, donde en este caso el disco pues es el intervalo menos 1,1. Entonces, este... el bidisco simetrizado real pues sería este triángulo, ¿no? O sea, lo más a lo que podemos llegar en la suma es a 2 y lo mínimo es a menos 2 y el producto pues lo máximo es 1 y lo mínimo es menos 1, ¿no? Se ve este... Este es un... es una imagen de cómo se vería el bidisco simetrizado pero real. O sea, espero que con esto quede un poco más... Digamos, en lugar de un cuadrado que es normal el bidisco. Ajá, el bidisco sería un cuadrado, exacto. Sería el cuadrado de menos 1,1 cruz menos 1,1. En este caso quedó como un rectángulo, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a ver qué es el espacio de Hardy en este... en este... espacio, en este dominio porque el artículo habla sobre operadores de topes en el espacio de Hardy del bidisco simetrizado. Entonces, aquí denotan como J subes el jacobiano de la simetrización y los elementos del de toro los denotan como E a la I teta. Esta teta se supone que es negrita. Entonces, está... está más fuerte. Son los elementos teta que van de 0 a 2 pi. Y este de teta va a representar la medida de producto sobre el de toro. Entonces, el espacio de Hardy sobre el polidisco simetrizado y lo vamos a denotar como H2 y G sub D es el conjunto de todas las funciones sonomorfas en el polidisco simetrizado que son acotados respecto a esta norma, ¿no? Que es el... Que es lo que le llaman... Bueno, sería como el push forward de la... de la medida producto sobre el... sobre el... el polidisco a través de la... de la simetrización. Entonces, este... Aquí lo interesante es que, bueno, se pueden hacer analogías a casi todo lo que se conoce para el caso del... del espacio de Hardy clásico. En particular, este... Bueno, en el caso del espacio de Hardy clásico pues se tiene el... el espacio de Hardy en el disco y se tiene el espacio de Hardy en la circunferencia y se obtiene cierta... pues, característica... Bueno, como relación a partir de tomar ciertos límites, ¿no? Radiales. Entonces, aquí, en lugar de de que sea la frontera del bidisco simetrizado va a ser la frontera distinguida... Bueno, perdón, del polidisco simetrizado va a ser la frontera distinguida. Y ellos aquí demostraron que la frontera distinguida del polidisco cerrado es precisamente la simetrización del detoro. Entonces, ahí hay una forma de trabajar más específicamente con la frontera distinguida. y podemos estudiar el espacio L2 en este... Detoro es la frontera distinguida del producto de bidiscos. Ah, sí, ajá. Entonces, como el detoro es la frontera distinguida del producto de bidiscos, en este caso es la simetrización de la frontera distinguida del polidisco, ¿no? Entonces, este, se va a denotar el espacio L2 como el conjunto de funciones que satisfacen esta condición, pues es tal cual la... una... igual se define la... una medida sobre la frontera distinguida del detoro y luego se hace el push forward a partir de la simetrización y se define de esta forma. Y el primer resultado que aparece ahí en el libro que yo pues no lo escribí así tal cual porque es bastante complicado pero lo interesante aquí es que pasa algo similar al caso clásico, ¿no? Que existe un encaje isométrico del espacio este... de Hardy del polidisco simetrizado en este L2 que tenemos que tenemos aquí. entonces bueno de ahora en adelante indistintamente voy a hablar del espacio de Hardy del polidisco ya sea en el polidisco en sí tanto como su encaje isométrico en la... en la frontera distinguida. Lo siento, Enrique, una pregunta. Sí. Bueno, aquí la función F está dada en este polidisco simetrizado se puede decir, ¿verdad? La función F en este caso está en la frontera distinguida. Bueno, lo siento, más bien en lo anterior, en la página anterior. F F es solomorfa en el polidisco simetrizado pero su composición con S es olomorfa en el polidisco común. Sí. Y la composición F compuesta con S supongo que tiene propiedad que es simétrica bajo bajo las permutaciones de los argumentos. intercambiamos las variables Z1 con Z2 Z1 con Z3 la misma función. La verdad no conozco exactamente qué propiedades pero lo que usted dice pues parece motivar porque se llama simetrizado. Bueno, por ejemplo consideramos la función coseno de Z1 más Z2 multiplicado por exponencial de Z1 por Z2. Algo así. Y bueno, por ser composición y por ser S simétrica esta composición siempre será una función olomorfa simétrica bajo permutaciones de sus argumentos. Pero la pregunta es si hay un criterio digamos cuáles funciones definidas en el polidisco común se pueden escribir de esta manera como F compuesta con S. Es una conjetura que a todas las funciones olomorfas que son simétricas bajo permutaciones de sus argumentos. Sí hay varios trabajos acerca de las funciones olomorfas en el polidisco y ya incluso bueno hay una caracterización de todas las funciones los automorfismos de el polidisco en el polidisco simetrizado entonces seguramente si hay alguna alguna forma de identificar cuando una función olomorfa en el polidisco va a dar una función olomorfa en el polidisco simetrizado pero ellos no dicen lo que dice Igor parece muy razonable sí yo no veo si es así o no pero parece razonable sí sí parece muy razonable y de hecho como le digo incluso hasta justifica porque se llamen simetrizados pero ellos no dicen en este artículo no se menciona esto si sí hay varias referencias a otros artículos pero pero si estaban muy muy difíciles de leer los los pasados de largo la pregunta si es una forma de hablar de funciones olomorfas simétricas bajo permutaciones de sus argumentos o o tal vez no tal vez es algo más restringido sí sí pareciera que sí pero la verdad no no sé sí entonces ok bueno estábamos hablando que había un encaje isométrico y pues que de ahora en adelante se va a hablar de este espacio de Hardy independientemente ya sea en el polidisco o en la frontera distinguida ¿no? como su encaje entonces y eso nos permite hablar de operadores de tuplits en el sentido similar al del espacio de Hardy clásico ¿no? aquí denotan como el infinito de la frontera distinguida la algebra de funciones acotadas en la frontera distinguida y pues definen el operador de multiplicación ¿no? Tiene que una pregunta también este polidisco es un un dominio ¿cómo se llama? es producto producto de dominios más simples de dominios buenos de la marcia y por eso es reducible se llama reducible porque es producto de dominios como disco irreducible que no se permite representar como producto de algo estos bidiscos o polidiscos simetrizados es irreducible en sentido que no se descamponen en pigasitas más digamos chicos no sé de hecho nunca había escuchado esa 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 nota bueno esa palabra de irreducible para hablar de dominios en 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 cn pero lo que sí se sabe es que el polidisco simetrizado es polinomialmente convexo y según recuerdo la verdad espero espero no no me no estarles mintiendo pero eso implica que es un dominio holomorfía la verdad no sé qué otras qué otras implicaciones tenga este sobre sobre eso que usted este pregunta no es convexo en general no es convexo pero sí es polinomialmente convexo este en los polidiscos simetrizados entonces eso es lo único que sé acerca de lo de del dominio en sí ok ok bueno entonces este dado la función en el infinito vamos a definir el operador de multiplicación pues de de esta forma no la forma usual y se define el operador de topi actuando en el espacio de hardy de esta forma la verdad es que bueno me pareció muy fea la anotación pero no quise cambiarla denota como pr la proyección ortogonal de hoy aquí era l2 un error de mi parte me disculpa l2 sobre el sobre el espacio de hardy este hay se estudian muchísimo más incluso hacen una una retícula de de los bueno no es como una retícula es van tomando las diferentes combinaciones de de números enteros y van dan una base para para el espacio l2 de la de la frontera distinguida y luego define bueno caracteriza la al 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 espacio de hardy ya encajado en el l2 de la frontera distinguida como aquellos que se anulan en cierto espacio con ciertas partes como algo análogo al al caso clásico dan una fórmula más o menos explícita de cómo sería esta proyección en términos de esa de esa de esa descomposición en la base este pero no no quise poner más porque ya es demasiado y bueno ahora sí los resultados principales que muestra el artículo aparte de de los otros del que ya di es pues que se puede encajar el espacio de hardy en el l2 de la frontera distinguida es el primero es una caracterización tipo como la que dieron brown y halmos acerca de los operadores acotados que son de tuplets a partir de estos shifts que son los operadores de tuplets de multiplicación a la izquierda y a la derecha entonces resulta que también en este caso un operador acotado en el espacio de hardy del polidisco simpatrizado es de tuplets si solo si se cumplen pues estas condiciones de similares a esta esta invarianza ¿no? bajo estos shifts operadores de desplazamiento bueno no son desplazamientos sino de multiplicación en este caso ¿no? este entonces dan esta caracterización para para los operadores de tuplets y además demuestran que todo bueno la gran mayoría de los de las propiedades básicas que se cumplen para los operadores de tuplets en el caso clásico también se cumplen para para el caso del polidisco simetrizado por ejemplo que la asociación símbolo bueno para el caso del álgebra de fusiones acotadas la asociación símbolo operador es inyectiva ¿no? que el adjunto pues es el es el operador pero con el símbolo conjugado esta caracterización a partir de 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 si si las si los polinomios son analíticos o coanalíticos si los símbolos son analíticos o coanalíticos ¿no? o sea el producto de dos operadores de tuplets es un operador de tuplets si solo si uno es coanalítico o el otro es analítico y en este caso se da que el producto el es igual al operador de tuplets cuyo símbolo es el producto de los símbolos y este también esta caracterización bueno disculpa voy a cerrar la puerta porque se va a huir ruido disculpenme un segundo perdón este y también se da esta caracterización bueno no está esta fórmula del conmutador de operadores de tuplets a partir de operadores de Hankel y por último pues que no contiene operadores de tuplets acotados digo compactos excepto el el operador cero es el único operador de tuplets compacto este en general hablan de más resultados pero pues yo creo que a mí me interesó hasta aquí porque pues son los resultados clásicos de de la teoría en el espacio de Hardy y que y que pues tienen su análogo en este caso ¿no? o sea a pesar de que el polidisco simitizado pareciera bastante más complejo que el polidisco pues parece que sí tiene un comportamiento bastante bastante bueno y resulta este de que hay muchos trabajos acerca del polidisco simetrizado por ejemplo que es lo que también me pareció interesante por ejemplo respecto a la geometría lo que yo le comentaba ahorita doctor que se sabe que es cronomialmente convexo pero no convexo los polidiscos simetrizados se conocen los kernel de Bergman para este dominio y se tienen caracterizaciones de los elementos de forma similar a la que mostré ahorita en términos o sea que ese es igual a beta más beta barra ¿no? y respecto a la teoría de funciones ya hay trabajos acerca de espacios de Bergman con peso y sus núcleos reproductores entonces en este espacio se pueden el espacio de Bergman es un espacio con núcleo reproductor y este incluso se dan hasta ciertas descomposiciones del espacio de Bergman en términos de otros subespacios que en principio son un poquito más más simples ya se me olvidó cuáles eran los subespacios pero pero solo quería enumerar resultados que vean que hay mucho trabajo hecho sobre el polidesco simetrizado y pues que y bueno que aquí en el seminario se habla mucho de de pues de de ciertos bueno de trabajo sobre espacios de Bergman en dominios acotados y con núcleo reproductor ¿no? entonces no sé a lo mejor este podría ser otro otro dominio en el que se pudieran aplicar los resultados o los las técnicas que se usan aquí en nuestro en nuestro seminario ¿no? ¿no dice nada de operadores de tuples en el espacio de Bergman en este dominio? no 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 encontré sobre operadores en el espacio de Bergman yo creo que precisamente por eso empezaron con el espacio de Hardy porque pues es el como el más sencillo ¿no? o sea me imagino que bueno los resultados salieron muy similares al caso clásico este no no encontré sobre el espacio de Bergman pero pues si hay espacios de Bergman con peso y son con núcleos reproductores y todo pues definitivamente se puede hablar de de operador de Torquets en los espacios de Bergman que sería algo que bueno que digo que me pareció interesante entonces bueno hasta aquí voy a dejar este este artículo no sé cuánto tiempo lleve sí porque ya llevo la mitad y el otro les digo este lo siento Enrique puedo decir un par de palabras sobre lo mismo que dije antes sí es decir la conjetura natural para una persona que lo ve la primera vez en la vida que esto lo que están haciendo es como una manera de hablar de funciones holomorfas en el juridisco común pero que sean simétricas bajo permutaciones de sus argumentos bueno y una conjetura de demostración para funciones que están en espacios digamos de Hardy sabemos que estas funciones se pueden aproximar por sus por sus descompone de Taylor primero y por secciones finitas por polinomios usando las series de Taylor se pueden aproximar las funciones analíticas y pedimos que sean cuadrados integrables o algo así o en los espacios y bueno y cuando la función original holomorfo es simétrica bajo las permutaciones entonces es natural pensar que sus aproximaciones de Taylor también serán polinomios simétricos y si se sabe que todos los polinomios simétricos se escriben en términos de los polinomios elementales es un hecho clásico entonces es como una bueno una argumentación posible de esto si de hecho yo bueno no sé yo recuerdo haber escuchado todo esto de los polinomios simétricos precisamente en alguna plática no recuerdo si del Borregor o de alguno de sus alumnos porque sé que se usan para para describir determinantes de matrices determinantes de doples se escriben en términos de polinomios simétricos ah ok de matrices de doples pero la medida que están utilizando digamos no es la medida del polidisco se puede decir que es la medida natural para para este polidisco simétricos verdad si 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 de hecho puede ser el jacobiano de la de la transformación este de antemano no trabajando en ese en ese espacio no no sé por ejemplo aquí les digo que ya ya existen con el peso de verba con peso no sé si si la verdad no conozco cuál es el peso y no sé cómo se lo agregan no sé si haya a lo mejor diferentes pesos que que tomen en cuenta todas estas posibles medidas en el espacio Raúl una pregunta ¿qué te parece de primera vista genitría de estos dominios? pues pues sí me da la impresión de que pudiera haber algo como lo que dice Igor creo que hay que tener cuidado con la interpretación pero pero sí ocurre algo algo de ese estilo lo que tenía curiosidad todo el mapeo este ese mayúscula pues contiene suficientes funciones como para que fuera abierto me parece no sé si sea inyectivo bueno lo menciono porque por lo que decías de que si hay irreducibilidad o no si ese mapeo que ahorita puso Enrique este ese negrita es abierto inyectivo pues aunque la imagen del dominio se vea raro pues es violomorfo al al polidisco y entonces sigue siendo reducible pero habría que ver exactamente cómo se comporta ese no sé si sea inyectivo me da la impresión que sí porque esos polinomios también los utilizan para por ejemplo de ahí recupera uno cambiando los signos son los coeficientes del polinomio característico de matrices ¿no? y eso determina completamente los eigenvalores entonces me da la impresión de que sí es inyectivo pues sería casi nada más un violomorfismo me parece que al menos debería ser violomorfismo local sería el mismo polidisco pero como torcido violomórficamente es la impresión que me da aunque habría que checar bien a mí me parece que de cierta forma debe de ser irreducible esta de mina no se puede descampanar a pigacitas tal vez pero entonces significaría que ese no es inyectivo pero no es inyectivo es que no no es inyectivo o sea como dijo el doctor Egor basta con 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 intercambiar un par de coordenadas y en principio sigue dando el mismo mapeo o sea sí es cierto entonces no no es inyectivo este este mapeo de simetrización es como que se está doblando el polidisco o algo así llegamos llegamos al revés al revés parece que polidisco es una 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 cubierta de este dominio asimetrizado algo así digamos hay grupo asimétrico y esta cubierta usando esta grupo ¿no? ok perdón Sergio ¿qué pregunta? ok ok Enrique por favor ¿es posible presentar operadores de teópolis en esta dominio asimetriz como una matriz como una matriz y pregunta es ¿es conocida la forma de elementos de esta de esta operadores por lo menos en casas sencillas? yo creo yo creo que no es conocida porque como le comentaba la base está bueno obviamente hay que tomar multiíndices y luego hay que hacer un poquito de no sé cómo decirlo pero no creo que tenga un orden tan natural como para ordenarlo en la matriz no sé si esté siendo claro si es interesante tomar un casas sencillas casas de dos variables Z1 más Z2 secunda Z1 por Z2 si y mostrar que que vamos a tener puede ser es seria matriz de teóples con bloques si si es interesante no en este artículo no hablan de las matrices no yo entiendo matricial lo que si hacen es es este mostrar la la forma bueno escriben el bueno no lo escriben descomponen el operador de multiplicación le llaman operadores de Lorán este lo descomponen en cuatro partes donde la primera parte es el operador de tuples que sería la como que la proyección sobre este espacio de Hardy y ya aparecen los dos espacios los dos bueno aparece otra cosa que le llaman anti algo no sé entonces no sé si haya un intento de ellos por describir este esas matrices de Lorán para operadores de multiplicación pues porque sí sí por supuesto yo quiero creer que sería más sencillo ya teniendo esa esa descomposición pero sí Raúl otra perdón no 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 es todo Raúl otra pregunta no te parece que esta simetrización que esta simetrización es algo parecido cuando usan polinomios de Fisher en dominios simétricos acatados y también es simétrico de Fisher tal vez a cuáles te refieres a mi refieres si digamos descampanar función descampanar como dice Igor algo alguna aproximación con polinomios y tomando en cuenta que debe de ser simétrico al respecto de argumentos aquí puede ser aproximación por esos polinomios de Fisher sí tal vez sí digamos hay que buscar otras analogías con lo que sabe por partes diferentes entonces a mi me interesa es interesante según yo debe de ser dominio irreducible por lo menos así parece y si dominio irreducible tiene sentido intentar de ver de ver cómo se comportan operadores de teófilos qué propiedades tienen cuál es cuál es biolarmachismo biolarmachismo de esta dominio sea algunas subgrupas interesantes como conmutativas qué se hace qué se puede hacer en esta dirección o sea usted dice que ser reducible significaría que los operadores de tuplets no se pueden describir en términos de otros dominios más sencillos no son productos transreales de minas más 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 chicas este digamos si tienes polidisco puedes considerar operador de teófilos con símbolos Z1 por Z2 ajá sí o sea eso solo toma en cada uno de los discos exacto 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 y lo que menciona de los de los biolarmachismos si hay un trabajo en el que en el que se caracteriza como son los 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 automorfismos del polidisco simetrizado en términos de de los del polidisco entonces probablemente ahí se puede ver lo que usted pregunta sobre que grupos pero sí si hay un trabajo de de ese de ese tema tengo yo solo quería preguntar no mencionan simetrización de la bola ¿verdad? no 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 Raúl otra otra pregunta por parte de gente que no saben nada de geometría si supongamos que dice Enrique describieron grupo de biomorfismos debe de ser algo parecido como como un grupo que siente de biomarxismo de de polidisco y este debe de ser conectado en cierto sentido en geometría como una que es simetrizado que es perdón que es polidisco es una cubierta de 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 simetrizado ¿qué te parece algo en este estilo? Sí algo así estaba pensando arriba en el polidisco pues tienes todos los son todos los biolomorfismos en cada factor y luego intercambiar factores ¿no? pues ¿qué sería? me da la impresión de que bueno para que esos biolomorfismos bajen a este polidisco simetrizado pues tienen que conmutar con las con las permutaciones entonces tal vez algo así como tomar el mismo biolomorfismo en cada factor ese desciende al menos se tienen esos biolomorfismos entonces al menos todas las transformaciones de modos SU11 me parece que están ahí no sé si haya más y si hay ese 1-1 ¿se da permiso para tener subgrupos con los conmustativos? sí pues al menos los típicos ¿no? parabólico hiperbólico y elíptico al menos esos aunque ya quedan bien pequeños en comparación a la dimensión D pero bueno a lo mejor algo se puede hacer ok bueno me cabe un poquito tiempo para hablar del otro artículo que es el que hay más huecos sí parece que te queda solamente algunas 10 minutos básicamente no queda nada parece que este artículo es déjame pensar debe de ser no 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 esta segunda es por ¿quién es autor de este segundo artículo? ¿qué te parece que mejor pasamos para la siguiente vez para que nos explicas con más cuidado ok bueno sí si gusta ok entonces ¿qué parece que aceptamos el siguiente programa? siguiente vez Enrique nos dice sobre este programa sobre este artículo después sería que alumno Raúl ¿tú alumno? sí sí lo recorreríamos una semana entonces ajá 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 y ok Miguel y aquí te toca preparar digamos en un mes o algo de sí misma plática para encontrar artículos interesantes y presentar resumen sí está bien ok entonces es más o menos para el fin de mayo o principios de junio para que tienes tiempo de de ver todo y encontrar interesante y preparar este diseño ok sí ok entonces es todo para hoy siguiente Enrique después alumno de Raúl y después tenemos lugares para voluntarios